Amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos en el top 5 de canales nuevos en YouTube y semi nuevos en YouTube. Este video simplemente es para mostrarles nuevos canales y para estos canales, si es que nos llegan a lograr ver, es para que sepan cómo pueden crecer un poquito más en YouTube. Miren, la verdad, yo no vengo aquí a insultar a nadie, simplemente voy a dar mi opinión, tanto buena como mala, de sus canales. Y, en fin, que más que nada, pues que no se lo tomen a mal. Ahora, si a ustedes les gustaría entrar al top 5 de mi canal, pueden enviarme un correo electrónico que dejaré en la descripción del video, aquí abajito, ¿ok? Y bueno, como les menciono, solamente será mi opinión, les daré mi opinión buena de su canal y mi opinión mala. Y espero que les guste el video, ¿vale? Comenzamos. Primer canal, el Zeta. La verdad, este canal me ha gustado mucho, sinceramente. Me gustó mucho porque tiene cosas muy, muy interesantes que puede hacer uno con pocas cosas que tenemos a la mano. Podemos hacer huertas, podemos hacer soporte para cámaras. O sea, hay una infinidad de videos que tiene este tipo y la verdad que están buenísimos todos. Este, el Zeta, es de nuestra parte, es un partner de Freedom, de nuestra network. Y la verdad es que sí me ha gustado mucho su canal. Sin embargo, no entiendo por qué tiene tan pocos suscriptores y tiene videos tan buenos. Y tiene cosas muy, muy interesantes, como pueden estar viendo ahorita en pantalla. La verdad es que es un canal bastante interesante. Tiene muchas cosas, pero en mi opinión, este canal, lo único que le falla, para mí al menos, sería su intro. Su intro es muy mala, es muy fea. La verdad, eso no me gusta, ¿no? Ese intro está feo. Digo, está bien que tenga ahí todas las herramientas y todo, porque te da un vistazo de qué cosas puedes hacer en este canal. Qué te dan ideas para poder crecer, ¿no? Como youtuber, yo pienso que necesitaría, para empezar, cambiarle lo que sería su logotipo de canal. No está malo, pero no está perfecto. Y yo creo que podría mejorarlo mucho, mucho más. Lo que sería el gráfico del canal, también podría mejorarlo aún mucho más. Porque la verdad es igual que su intro y no me agrada para nada. Sus links de canal están muy bien. Eso no le quita fama, la verdad. Y lo que le haría falta a esta persona, el Z, es que yo creo que debería ponerle unas miniaturas mejores. Se pueden poner mejores. Yo sé que el blanco resalta en un YouTube que tiene de fondo blanco. Pero puedes ponerle colores más llamativos, letra negrita o de otra fuente diferente, de otro tipo. Que sea más grande, para que se note qué es lo que estamos visualizando en este canal, ¿no? Para mí, el Z es un canal perfecto. Si les ha gustado, suscríbanse. Y bueno, pues recomiéndenlo. La verdad, es un buen canal. Y para mí que solamente necesitaría esos pequeños detalles de gráficos que hace grande un canal. Para que pueda uno decir, wow, eso se ve increíble y quiero verlo. Por mi parte, yo me suscribo a el Z. La verdad, magnífico, magnífico canal. Me gusta mucho porque tiene muchas cosas por hacer y que uno pueda hacer en casa. Y bueno, hasta aquí dejamos el primer canal, que sería el Z, señores. Vamos con el segundo, el número 2, que sería un suscriptor que tengo en el canal que hizo un comentario un poco a lo loco, pero no lo culpo. La verdad, unos que otros, pues sí, nos hemos dedicado a hacer tonterías en YouTube. Y sin querer, pues, ofendemos a las personas sin quererlo hacer, ¿no? En este caso tenemos a esta persona que se llama Elian Gameplayer, que es una personita, por así decirlo. Es un chico que sube Minecraft y que la verdad, no estén malos sus videos. Sin embargo, sube puro Minecraft. Y para un canal de videojuegos necesitas mucha más dispersión que esa. ¿Qué es lo que me gusta de Elian Gameplayer? Lo que me gusta es su logotipo de canal. Está bien, excepto por esas letritas que no se nota nada. Cuando uno ve un video fuera del canal, que bueno, que le pertenece a ese canal, no se llegan a notar las letras. Y si de por sí así son muy pequeñas, imagínense en un cuadrito así, ¿no? Eso es lo que no me ha gustado, pero realmente sus gráficos están buenos. No está nada mal. Es un gamer bastante bueno. La verdad, he estado viendo yo sus videos últimamente. Tiene bastantes visualizaciones, reproducciones, eso es a lo que me refiero para los que no entiendan. Tiene bastantes likes. La verdad, tiene juegos bastante padres. Me gusta eso que jueguen Skywars, que se metan así como que de a guerreros y eso. Es bastante entretenido. Sin embargo, amigo, si estás viendo este video, te recomiendo que ya no subas Minecraft. Y que si lo vas a subir, que sea un pack de mods extenso, así muy, muy masivo. Porque la verdad es algo aburrido estar viendo lo mismo todos los días en tu canal. Y yo sé que puedes subir mejores juegos. Por ejemplo, aquí tienes el simulador de cirugías, que no es malo. Pero bueno, tampoco es tan bueno. Yo pienso que hay muchos otros juegos que utilizan pocos recursos de tu computadora. Y que puedes jugar y los puedes subir. Happy Wheels. Está mal escrito para empezar. Amigo, fíjate en los títulos. Es muy importante que no escribas a lo loco. Porque hay muchas personas que se ofenden. O que al menos en mi cuestión, yo digo, por Dios santo, en serio. No tienes buena ortografía ni siquiera para internet. Es algo malo, la verdad. Subes blogs informativos. No está nada mal. Tu intro es muy profesional, la verdad. Como para un canal de gameplays de Minecraft. Es un intro bastante profesional. La verdad, me gustó bastante. Y bueno, en otra cuestión, vamos al más información. Porque aquí, amigo, necesitas rellenar mucho, mucho más. Aquí tienes. Hola, me llamo Elian Sánchez. Y quiero la pasen muy bien. Y dejas tu correo. O algo parecido, que no sé qué es. Supongo que es tu correo. Porque abajo viene Elian Sanz 701. Eso no está nada mal. Pero también pienso que te hacen falta algunos links. Que digan, ah, bueno, es que tengo mi página propia. Y bueno, está sin y asado, ¿no? También lo pongo en sus zapatos. No se crean, ¿no? Tanto. O sea, yo sé que muchos no tienen el tiempo como para grabar. Y estar subiendo sus gameplays. Pero básicamente te toma un par de horas. No te toma tanto, ¿no? En fin. Necesitas rellenar más el acerca de, o el más información. Esta parte de aquí la necesitas rellenar más. Que te conozcan tus usuarios. Y los suscriptores que digan, oye, mira. Es que él está a la silla, así, asado. Le gusta esto y esto. Pues a mí también me identifico con él, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí dejamos el top número 2 de canales nuevos en YouTube. Si les ha gustado, suscríbanse. Y recomiéndenlo. Compartan estos canales en su Facebook, en su Twitter. Y donde ustedes quieran y gusten, ¿no? Espero que les haya gustado. Y nos pasamos al siguiente canal. Que sería el número 3. En este canal tengo este video que estaba yo viendo. Este usuario se llama PPS92. Pero de gráficos tiene Xbox One. Gameplays. No está mal. La verdad, no está mal. Está organizado también. Pero tiene pocos gameplays. Te recomiendo que empieces con otro tipo de juegos. Digo, tienes buenas visualizaciones. Sin embargo, las últimas visualizaciones son muy pocas. Muy, muy pocas. Está bien los gráficos de tu canal. Solamente trata de centrarlos un poco más. Y si vas a poner Titanfall. Que no sea un icono tan pequeño. Que sea un icono más grande. Si quieres llamar la atención. Igual todos los personajes. Un icono más grande. Hay plantillas en Google que te dan para que tú puedas diseñar los gráficos de tu YouTube. No es muy difícil, sinceramente. Pero bueno, en otra cuestión. No sé por qué pusiste Xbox One Gameplays. Cuando la mayoría sabe qué juegos de Xbox One hay. Muchos dicen, yo sé qué juegos hay y sé que estás jugando a Xbox One. No es necesario que lo publiques dos veces. Puedes cambiar tu logotipo. La verdad es un logotipo. Bueno, el que tienes no está mal. Pero sé que puedes mejorarlo aún más. Y que eso te va a dar más suscriptores. Porque te van a reconocer por tu logotipo. Tú, como digo, tus gráficos. Tu banner. Tu gráfico de tu canal. Lo puedes hacer aún más impresionante. Yo lo sé. Solo necesitas meterle un poco más de creatividad. Y eso de Pepe es 92. Yo te recomiendo que le quites el número. Porque muchas veces los usuarios no recuerdan. Qué número es el que tienes después de tu nombre como youtuber. Mira, tienes unos buenísimos juegos. Es lo que he estado viendo. Por mí el de Zombie Army Trilogía me gustó. Estaba yo viendo tu video. Me gustó bastante. Hablas claro. Pero hablas muy poco. Necesitas hablar más. Agarrar, convencer a la gente de que tu gameplay es divertido. Y que se queden a verlo. Porque adelante hay cosas mejores. ¿No? O sea, eso es lo que necesita tu canal. Para mí. Les recuerdo. Esto no es crítica. Esto es mi opinión nada más. No soy nadie como para dar opiniones. Así que tú digas. Lo voy a tomar de ese güey porque es Dios. Pues no, ¿verdad? Tengo dos mil suscriptores apenas. Y pienso que yo puedo ayudar a la demás gente haciendo esto compartiendo sus canales. ¿Verdad? Tienes Super Mario 3D World para el Wii. Wii U. De hecho. Eso está muy bien. Pero necesitas subirle más. Porque nada más tienes dos episodios. Y están de entre 15 a 20 minutos. Entonces, tal vez no los subas de media hora. Así está perfecto. Pero necesitas subirlos más seguido. Más seguido. Tienes Death Rising 3. Está buenísimo. La verdad es un juego muy padre. Por mi parte a mí me encanta. Pero supongo que puedes poner otros juegos. Tienes plantas contra zombies. Mira, fíjate. Este juego es buenísimo. A mí me fascina. No he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero a mí me encanta verlo. Y por mi parte. Pues yo me suscribo a tu canal de una vez. Y hasta aquí dejamos el top 3 de canales nuevos. Vamos con el 4, señores. Bueno, para el 4 tenemos Kevinify. ¿No? La verdad no sé cómo se pronuncia. Kevin... Kevinife... No. No sé. La verdad. Este canal yo lo encontré. Porque tiene tutoriales como de Minecraft, como de otros programas, que la verdad me interesan mucho. Me gustó porque la verdad este canal sí me ayudó. Me ayudó mucho a lo que yo necesitaba como un tutorial, ¿no? Si se dan cuenta tiene buenos canales que supongo que podrán ser canales amigos o canales que le gusten. Y lo único que le haría falta... Aquí serían los links que son para redireccionar a páginas de él, por ejemplo, o su blog, o a ese tipo de cosas, ¿no? Al parecer él no tiene ahorita una network. Pero estaría buenísimo que tú pudieses buscar una network que te apoye, que no te pida requisitos mínimos de visitas, ni mucho menos de subida de videos, ¿no? Sí las hay, carnal. Sí las hay. Y bueno. ¿Qué es lo que me gusta de este canal? Lo que me gustó... Lo primero que me llamó la atención en cuanto entré, así fácil y rápido, fue su gráfico, su banner. Es bonito, es muy bonito, la verdad llama mucho la atención. Un soldado con la bandera estadounidense, eso me dice, este tipo juega gameplays de guerra. Y a mí también me gustan, ¿no? Juegos bélicos me gustan bastante. Lo que no me gustó es tu logotipo de canal. Es algo grosero. Es... ¿Cómo decirlo? Es copiado, de hecho, de avatares, de un juego o algo parecido, que ya lo he visto muy seguido. Y eso es lo único que no me gustó. Yo pienso que no necesitas poner todo tu nombre completo como logotipo. Simplemente crearte un logotipo, aunque sea lápiz y papel. Y colorearlo básicamente en la computadora. No requieres mucho esfuerzo. Solamente necesitas darte un tiempo para poderlo hacer mejor. Y pienso que tienes esta capacidad para tener más suscriptores. Porque tienes 121 suscriptores. La verdad está muy bueno. Siento que tienes esa capacidad mental para poder seguir haciendo videos. La verdad, yo vi un video de Minecraft que sería este. Minecraft, ¿Cómo encontrar una fortaleza del nether? Está muy, muy chingón tu... Lo que sería tu tutorial. La verdad me gustó mucho. No he visto tus otros videos, para serte sincero. Pero me gusta bastante. Porque la verdad, sé que tienes esa capacidad. Aquí dice Kevinify... Kevinify... Ok, ese es tu nombre. Tal vez deberías mejorarlo y tal vez no. Porque es fácil de... Bueno, es difícil de pronunciar. Pero podría dificultarle a las personas encontrarte. Tienes pocos videos. Y para los suscriptores que tienes, la verdad, eso es una... Ese es un pulgar arriba. Me suscribo a este canal porque la verdad me gustó. Si les ha gustado a ustedes, suscríbanse y compártanlo. Ahora nos vamos con el número 5 del top 5 de canales nuevos en YouTube. Este canal, decidí ponerlo porque es una amiga que al parecer no le han llegado suscriptores últimamente. Ella forma parte de Freedom Hispano. Ok. Es una amiga que hace Gameplays. Pero que... Esta network, que es obviamente la misma network que yo tengo. Parece ser que le ha puesto un reto. Bueno, el reto es subir videos sin cámara y sin voz. Y de ahí no sé qué pretendan hacer. Pero la verdad es que como que va 2, 3 bien. Esto es a base de que hay muchos usuarios que no tienen los recursos. Hablo de dinero. Para comprarse una buena cámara, etc, etc, etc. Ok. Pues bueno. En este canal, ¿qué es lo que me gusta más? Los gráficos. Los hice yo. Entonces, ahí no puedo yo opinar, ¿ok? Ahí no puedo yo opinar su logotipo. Ella lo acaba de cambiar hace unos días. Me di cuenta. La verdad es que no está mal su logotipo. Pero está como muy chillante, ¿no creen? Es como de... Me está chingando un poco la retina, esos colores. No está mal poner rosa con azul porque resalta bastante. Pero con la base de color anaranjado que tiene atrás de su gráfico no combina nada. Eso es lo malo. ¿Qué es lo que me gusta de este canal? Lo que me gusta es que es mi amigo... No, no sé cómo creen. Lo que me gusta de este canal. Fácil, rápido y sencillo. Tiene buenísimos juegos. Sube juegos bastante padres. Sube los Battlefields desde el 1 hasta el Hardline. O sea, 1, 2, 3, 4 Hardline. Tiene las animaciones, unas animaciones sorprendentes. Tal vez sean animaciones que no le pertenezcan a este canal ni a esta persona. Pero me gustan bastante porque te puedes pasar un rato viéndolas y te vas a sentir muy bien. La verdad son pequeñas historias, digamos como de anime, de animación X, de animación estadounidense. Y la verdad son animaciones divertidas. Esto es lo que me gusta de este canal. Y por otra parte, como game player, como gamer, lo que me gusta de esto es que es muy, muy creativa esta chica. Tiene mucha creatividad y por eso la he puesto en el número 1. Porque no hay gente como ella. No encuentras tan fácil gente como ella con tanta creatividad. Si se dan cuenta, aquí en su banner, este banner, yo lo creé, ¿ok? No le puedo dar voz ni voto porque yo lo creé. Ahí ustedes decidirían si está bonito o no. Ella me pidió que le pusiera creatividad minecraftiana. Que lo que ella hace y está haciendo últimamente son estos tres reproducciones. Estas listas de reproducción que tenemos aquí son puras construcciones en modo creativo. Obviamente modo creativo significa creatividad. Que está subiendo últimamente uno cada domingo, Casa Moderna. Paisaje japonés uno cada miércoles. Y Crea tu Pastelería no dice. Yo creo que será random. Pero tiene mucha creatividad. Por ejemplo, si aquí pueden notarlo, es una casa moderna o algo así. Dice casa moderna. Con vidrios amarillos se ve bastante padre. Para mí me parecería una casa de playa. Eso es lo que me ha gustado de este canal. Ahora vamos con lo que no me gusta de este canal. ¿Ok? Este canal, lo que no me gusta. Para empezar, fácil y rápido. Los links que tiene son links copiados de otros lados que no le pertenecen. Solamente creo que la de Facebook. Lo que no me gusta de este canal sería el logotipo con el banner de atrás. No me gusta. Se ve muy mal. Yo creo que debería buscar un color que se parezca a su banner. Porque confunde. Realmente confunde. Otra de las cosas que no me gusta de este canal. Es que no habla ella. No habla en sus gameplays. No es que no quiera. Es que no puede. ¿Ok? Yo sé eso. Bien, ella me lo ha dicho. Pero también lo que no me gusta es que no sale su cara. Digo, podría no hablar, pero por lo menos sacar su cara. O viceversa, ¿no? La verdad, eso es lo que no me gusta de este canal. Otra de las cuestiones que no me gustan de este canal. Es su... Es su más información. O acerca de. Que la verdad, no explica mucho acerca de ella. Yo creo que podría mejorar ese aspecto bastante bien. Y otra de las cuestiones que no me gusta. Es cómo acomoda las animaciones. Siendo que son animaciones antiguas. Le ponen nueva animación 2014 y estamos en el 2015. Supongo que podría cambiarle el nombre a esa lista de reproducción. O por lo menos juntar las dos. Porque son dos listas de reproducciones. Y juntarlos todos en una sola lista de reproducción. Para ocupar menos espacio. Además, también lo que no me gusta es que sube demasiado Minecraft. Y siendo que Minecraft ya está bajando la audiencia. También nuestra Network Freedom. Nos dice. Que ya no subamos Minecraft. Y parece ser que ella no lo ha visto. Pero bueno. Eso es lo que no me gusta. Yo estoy suscrito al canal. Si a ti te ha gustado, suscríbete y compártelo. Recomiéndalo, por cierto. Y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el top 5. Recuerden. Si te quieres meter a mi top 5. Mándame un correo. Con tu link de tu canal. ¿Vale? Aquí solamente damos opiniones realistas. Y no damos falsas esperanzas. Nos vemos en la próxima, chavos. Bye, bye. 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 Gracias.